¡Suscríbete! ¡Suscríbete! arrrisas tú no, esto no. No me llevo un plan. ¡Scoe, eran bancos brasileños! discarded ¿Crodo漢des? ¿Crodo yo más parecido? Andaí, WAS- me aprecia y esto sigamos me voy a quedar haciendo vídeos en youtube me tratan mejor funciona el teclado la vieja estrategia para funcionar te querría te amaría te haría de tu serías la persona el teclado sigue ectogenario ya no octogenario el teclado el teclado el teclado ¡Suscríbete! ¿Qué quieres coger? ¿Qué tienes? ¿Gaseta? ¿Gaseta for you? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cómo que chocolate de leche? ¿Pero un momento? ¿Chocolate de leche? ¿No es lo mismo? ¿Chocolate de leche? ¿Pero ya acabas de decir que no se ve en TV? ¿Por qué? Un poco ¿Qué? ¿Vale? Vale. Ahora he petado esto. Haber petado esto. ¿Me sirve? ¡Ah! 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 claro que contendría un plato como éste ahora me diga lo que sabe actividad sospechosa en los tejados los ah 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 Por favor de mierda O sea, de repente ¡Gárgate! ¡Gárgate! Que dibuja, ¿no? ¿Trendas orientales? Gracias, Kong Seguramente venga del este Estelian Había leído otra cosa He leído otra cosa Y me he quedado mirando el chat en pleno Estelian ¿Qué me estás diciendo? Estelian Estelian, arco iris Un chino Un chino Roba al chino He dicho, roba al chino ¿Qué roba? No ¿Qué roba? Un anillo de esmeralda ¿Qué roba? Un anillo de esmeralda Ahora es ¿Qué ha salido ahora? No lo veis No lo veis ¿Qué? ¿Qué hay mucho chupas? ¿Qué? Al tesorero no le gusta la impuntualidad. Repito. No podemos apurar esto. Ya, séis de ti. Al tesorero no le hará ninguna gracia. Y tampoco a mí. Lo sé. La elaboración de perfumes es algo complejo. Hacemos todo lo que podemos. Lo que podáis no es suficiente. Ven, vamos a hablar a otra parte. Las paredes tienen oídos. No, los bancos. Esa mujer ha mencionado al tesorero. Los bancos tienen... Será mejor que preste atención. Al tesorero le gusta la impuntualidad, ¿sabes? A nadie le fastidia tanto que hayan desaparecido tres docentes de cosas. Como el banco. Como el banco. La producción, la ídolenta, ya se cae. Además, ciertos incidentes han dificultado nuestra situación. Por favor, la única cosa es. No hay lágrimas. Cómo el banco, se cae. La única cosa es dutiesa dia 8. ¿Para qué olo en el mercado. Az el canal ana, la misma. No me dices exactamente qué nos falta. La sangre, señora. La sangre es algo crucial para el aroma. Es lo que hace que el perfume de Kina sea especial. La necesitamos. Hablaré con el califa. A ver qué podemos hacer. El cargamento especial se hará esperar. El perfume de las cartas del recaudador de impuestos creía que olían a hierro, pero ¿era sangre? Esta mujer podría pertenecer al círculo más íntimo del califa. Conoce al tesorero. Así que necesito hablar con ella. Asalamu leikum, Yaseidati. Wa aleikum, asalamu. No he podido evitar oír la conversación sobre el perfume, Yaseidati. No es de buena educación pegar la oreja. Te perdono porque veo que eres un admirador. Me llamo Kavija. Y soy la creadora de la Kina. Tiene un aroma único. Rosa, miel, sándalo. Y, como habrás oído, un toque de sangre. ¿Sangre? Debí haberlo imaginado. Me olía a acero. Del acero emana la sangre, ¿no? Debido a ese ingrediente, es difícil producirlo en grandes cantidades. Si es tan exclusivo, tiene que ser popular entre los oficiales. Creo que pude captar su aroma cerca de quien cuida el tesorero. Ning usa la Kina. Al igual que muchas personas, está fascinada con su intensa naturaleza. Es perfume de sangre. ¿No pareces interesado en el arte de la perfumería? No se debe juzgar a la gente por su aspecto. Sin duda. Creo que no me has dicho tu nombre. Basim. Basim. No quiero malgastar ni un segundo más de tu tiempo. Espero que disfrutes en el Dairat al Mal Yaseidati. Así que el tesorero es mujer. Y se llama Ning. La subasta estará a punto de empezar. ¡No, no, no, no! No, 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 no! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Me complace enormemente dar la bienvenida a todos los invitados a nuestro Dairat al Mal Anual. Empezamos nuestra exclusiva y fascinante lista de artículos exóticos con una fantástica estatua procedente de la India. Elaborada en marfil y tallada por los mejores artesanos. Será el complemento perfecto de cualquier hogar. Veo que ya tenemos a un interesado. No, dos. ¿Alguien da más? Una más. ¿Alguien quiere pujar más que ella? ¿No? ¡Vendida la estatua a la encantadora dama! A continuación traemos algo único, poseedor de una belleza etérea. Esta horquilla procede del este. Fijaos en todos los detalles del dragón. Será perfecta como artículo de colección y mucho mejor como regalo para conquistar a una dama. ¿Os parece un artículo a la altura de vuestra magnificencia, Justi High? Tiene la cara marcada, lleva. Ahí, la tesorera está interesada y nos honra con su presencia. Ning, la tesorera. Dos. ¿Alguien da más? Ya son tres. El número dos vuelve a tener ventaja. ¿Qué me dices, número tres? ¿Cuántas ganas tenéis de conseguir este artículo, amigos? Pensad con el corazón y actuad según vuestro deseo. Adjudicado a aquel hombre. Mi asistente entregará el objeto cuando termine la subasta. Muy bien, sigamos. Muchas gracias de nuevo por hacer que el Dairad al Mal haya sido todo un éxito. Espero que os vayáis con el bolsillo lleno y el corazón vacío de anhelos. Tengo que quitarle la horquilla a ese tipo. ¿Por qué tendrá tanto interés en ella la tesorera? ¿Por qué tendrá tanto interés en ella la tesorera? ¿Por qué tendrá tanto interés en ella la tesorera? Vengo a ver a la tesorera. Apártate. Lo siento, pero las instrucciones son claras. Sin broche no se entra. ¿Sabes con quién estás hablando? Tengo que hablar con la tesorera He sido convocado Habla con el guardia Vengo a ver a la tesorera ¿Por qué motivo? Yo soy un humilde mercader En busca de consejo y sabiduría Si no tienes un regalo exótico Ni formas parte de la moneda de marfil Esfúmate La chusma no merece ninguna audiencia Vale, pues entonces No tengo ni puta idea de qué significa el icono de un conejo Podría significar literalmente cualquier cosa Ahí está Ahora a ver cómo cojo prestada la horquilla Su belleza y elaboración son impecables Y no se puede comparar con los objetos que busca la orden Tengo que hablar con Ning Qué suerte poder volver a verla Para ofrecerle este regalo ¡Para ver la horquilla ahora! ¡Malaka! ¡Donde es! ¡No se mata el guarda! ¡Me han robado! ¡Me han robado! Es que no puede ser, ¿eh? O sea, se están robando a todo el mundo Última vez Hay que tener más habilidad ¡No! 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 Es que es muy cabrona Última vez que pasa un regano para la tesorería Si acepta verme, solo los miembros de la moneda de marfil pueden entrar. Sin broche no se entra. ¡Fíjate! ¡Esta es la prueba de que pertenezco al gremio de mercaderes! Lo siento, pero eso no justifica que te lleves tres sacos de azafrán, dos de vainilla y un frasco de miel sin pagar nada. ¡Imposible! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Hola! ¿Te interesan unas especias? ¿Problemas con los clientes? Lo de siempre. Los de la moneda de marfil se creen elegidos de Dios o algo así. ¿La moneda de marfil? Es mejor que no diga más, aunque tampoco sé gran cosa.